Muy buenos días señores. Aquí estamos una vez más en el Santa Ana River Lakes. Estamos aquí por el Boat Dock. En frente del Boat Dock al otro lado. Aquí está la vuelta. Ahí está la llanta. Venimos a ver qué podemos sacar hoy. Tengo una caña con Mousetail anaranjado y otra con Powerbait. Chartreuse. Vamos a ver qué sale hoy. Ojalá que se activen las truchas y vamos a ver qué podemos sacar hoy. Más al ratito voy a estar tratándole con el Dropshack, con Jig. A ver qué podemos sacar. Si no sale con el Powerbait o el Mousetail. A ver si con el Dropshack quieren. Pero vamos a ver. Sale uno. Dropshot. Estaba ya por el Boat Dock y me moví. Y fue una buena decisión porque ya, miren, salió el primero. Ahí está. Powerworm. La primera. Toda la mañana son las... ¿Qué hora son? Son las 12. La primera. Ah, ya era ahora. No, no. Ahí viene otra. Está en el drop shot. Está haciendo con uno de mis menos que yo hice. Ahí está la otra. Esta salió con mi menú. Es el menú que yo hago. Ahí está. Con este menos salió. Este Green Pumpkin y blanco. Esta es la segunda. Bueno señores. Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Este pues terminamos hoy el día con dos truchas. Y eso es porque nos movimos del lugar. Empezamos allá en la mera esquina. Enfrente del boat dock. Allá empezamos de seis a diez y media. Y luego nos movimos. Me moví pues aquí donde sale el agua. Por ese movimiento. Y porque tiré el drop shot. Pude sacar dos truchas. Ya se las enseño. Pongo esta caña aquí. Aquí están. Están las capturas de hoy. Aquí están. Están las capturas de hoy. Como de dos libras las dos. Cada una como de dos libras. Ahí están. Ahí están.